Música ¿En qué lugar esconderás que tu mirada puede hablar? Te pido amor que ya no lo guardes más ¿Por qué escapará de la realidad si sabes bien que te encontrará? Dele al amor que actúe sin pensar No sufras más, no hay nada que perder No engañes al amor Todo lo que sientas, despierta la pasión Que duerme en tu interior No engañes al amor Que nada te detenga Cuando mueve el corazón Se pierde la razón Escúchalo, no mientes No mientes Seguir así en esta situación Me está matando de dolor Y por los dos podrías evitarlo No sufras más, no hay nada que perder No engañes al amor Di todo lo que sientas Despierta la pasión Que duerme en tu interior No engañes al amor Que nada te detenga Cuando mueve el corazón Se pierde la razón Escúchalo, no mientes No mientes No engañes al amor Que todo lo que sientas Tú sabes bien que te encontrará Déjalo que toque tu puerta No engañes al amor No aguantes más Que todo lo que sientas Tú tienes alas para volar Por favor no te detenga No engañes al amor No engañes al amor Que todo lo que sientas Escapa de la realidad Escucha tu corazón No le mientas No engañes al amor No lo engañes No lo que sientas El dolor me está matando Y por los dos podríamos evitarlo Despierta la pasión Despierta la pasión Que hay entre tú y yo No putemos más Todo este amor Eso no haga firmemos lo nuestro Despierta la pasión Compasión Que hay entre tú y yo Engañemos al corazón Ay bendito Bendita será nuestra relación Despierta la pasión Compasión Que hay entre tú y yo Y el amor 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 Que no, no, no No muera el amor Y el amor